Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz. Hoy quiero recomendarles este menú para el Día de San Valentín, para que consientan a sus seres queridos. Si hacen clic en cada una de las fotos, van a ir a dar al video de la receta. Y, pues combinadas, nos hacen un menú. Si no les funciona la liga, busquen la liga en la caja de información. Primero que nada, están estas albóndigas de lentejas, hoy van a ver qué cosa tan rica, acompañadas de arroz blanco, y, por último, de postre, unas fresas de chocolate muy románticas. Espero que las disfruten con sus seres queridos. Gracias, hasta la próxima.